Bienvenido, en nombre de la Alianza Internacional de Empresarios Digitales, les queremos dar la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación que para nosotros es de un tema altamente importante. Así que, adelante. No lo dijeron, pero ustedes tienen una empresa que se llama B&B Crypto Exchange. Después ya está el logo de ustedes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un orgullo, un gusto. Y bueno, adelante. Deseo todo el honor, Santi. Buenas, ¿cómo están? Les mando un saludo. Muchas gracias por la invitación. Como dijo Germán, yo soy el director académico de B&B Exchange. Nosotros tenemos sede en Buenos Aires, dos locales a la calle. Yo me encargo de la parte de cursos y de capacitaciones. Así que hoy voy a estar dando esta charla, esta masterclass. Quería preguntarles, ¿ustedes ven bien la pantalla? Yo estoy compartiendo ahora. ¿Sí? Ah, bueno. Saco esto así que lo pueden ver bien. Bueno, hoy voy a estar hablando sobre Bitcoin y sobre las monedas estables. Que son los que más relevancia tienen en este ecosistema que está creciendo. Me pone muy contento que estén de toda Latinoamérica escuchando. Buenísimo. No solo de Argentina. Veo gente de Colombia, de Venezuela, de todos lados. Buenísimo. Latinoamérica, entrando al mundo de cripto, me pone muy contento. Yo por mi parte entré a este mundo allá por 2016. que fue que compré mi primer Bitcoin con mi hermano. Más que nada, jugando o viendo de qué se trataba este mundo. Después medio que lo abandoné el tema hasta que en 2017 el precio empezó a escalar, escalar. Lo vi en los diarios y dije, ¿qué está pasando? Yo había comprado hace un año atrás. A ver cuánto vale lo que había comprado. Y bueno, ahí como que empecé a averiguar más en detalle, a fondo todo el tema. Y desde el 2017 hasta el día de hoy, que no hay un día que no esté leyendo, que no esté informándome. Y es un mundo realmente apasionante. Así que los invito a todos ustedes a que me escuchen con detenimiento. Lo que les tengo para decir hoy, que es realmente fascinante. Bueno, lo que vamos a estar viendo hoy es, básicamente, ¿qué es el Bitcoin? ¿Cómo para arrancar? ¿Cuáles son las monedas estables? ¿Qué son las monedas estables? ¿Cómo las obtengo? Y al final de todo, vamos a estar dando un espacio para que me hagan alguna pregunta, alguna duda que hayan tenido. No voy a tener ningún problema en responder las dudas, porque así se aclaran las cosas. Bueno, empezamos con Bitcoin entonces. ¿Qué es Bitcoin? Cuando ustedes escuchan Bitcoin en la radio, en la tele, ¿de qué estamos hablando? Bueno, Bitcoin es simplemente una moneda digital que, bueno, tiene ciertas características que la hacen única. O sea, es una moneda digital, por ahí uno piensa en PayPal, en Skrill o en alguna otra moneda digital. Pero Bitcoin es completamente distinta porque tiene unas características únicas. Que, bueno, que la hacen tan especial, tan revolucionaria. ¿Cuáles son esas características que tiene Bitcoin? Las características, ya vamos a entrar más en detalle, pero ahora las nombro, son la descentralización, y estas son características que se las tienen que grabar en la cabeza, que les tienen que quedar fijos porque es la clave de por qué Bitcoin es tan revolucionario y por qué viene subiendo de precio tanto en los últimos años. Las características, como decía, son la descentralización, la resistencia a la censura, la resistencia a la inflación, la alta seguridad que tiene la red de Bitcoin, se mueve a través del consenso, esto es muy importante también, y lo transparente que es. Y ahora vamos a entrar en detalle en cada una de estas características. La descentralización, empezamos. ¿Por qué decimos que Bitcoin es una moneda digital que es descentralizada? Bueno, a diferencia de la moneda fiat, que se conoce a la moneda fiat como las que emiten los bancos centrales, el Banco Central de la Argentina, por ejemplo, el peso, Bitcoin no lo emite ningún ente centralizado, ninguna empresa como PayPal, ningún banco central y demás, sino que la emiten personas, las personas que forman parte de la comunidad. Ya vamos a entrar más en detalle, pero a esas personas, se los adelanto, se las conoce como mineros. Entonces, al ser descentralizadas las validaciones, cuando yo le quiero mandar dinero a mi hermano, a un amigo, o a otra persona, si nosotros la hacemos a través de un banco, esas transacciones estarían pasando por un ente centralizado. Es decir, yo no le mando directamente el dinero de Santiago, por ejemplo, a mi hermano, sino que el dinero se le manda a un banco, y ese banco verifica la transacción, y ahí se le envía, si todo está bien y si el banco lo verifica, ahí se le envía a mi hermano. Acá no existe, sino que las transacciones son directas y no hay nadie que las pueda intervenir. Y como decía antes, no la emite ningún gobierno, ninguna empresa, sino que cualquier persona que tenga acceso a internet puede emitir la empresa. Si vos tenés acceso a internet y las herramientas necesarias, vos podés emitir la moneda, en este caso Bitcoin. Vamos con la segunda característica, la resistencia a la censura. Como decía antes, no hay ningún intermediario en las transacciones de Bitcoin. Entonces, no hay ningún intermediario en las transacciones de Bitcoin. Entonces, no hay nadie que las pueda intervenir. No hay nadie que pueda denegar esas transacciones. Y acá puse unos ejemplos de lo que vino pasando en los últimos años. En Nigeria, si ustedes ven en Binance o en otros exchanges globales, ven que la moneda nigeriana es una de las más utilizadas para comprar Bitcoin. Y bueno, eso tiene su razón de ser. Sobre todo porque el Banco Central nigeriano bloquea las transacciones con Bitcoin. Y acá puse un ejemplo particular. Hace unas semanas, unos meses, un grupo de protesta nigeriano, que se llama la coalición feminista, fue suspendida. Todas las cuentas del banco de esa coalición y demás fueron bloqueadas por las autoridades nigerianas. Entonces, no había manera que se las pueda fondear, que se les pueda transferir dinero. Entonces, la coalición feminista, ¿qué hizo? Publicó su dirección de Bitcoin, para que la gente de todo el mundo, sobre todo de Nigeria, les pueda mandar monedas digitales, Bitcoins, para poder así seguir fondeando a la coalición y que puedan seguir con las puertas abiertas. De esta manera, no hubo censura alguna, por parte de las autoridades nigerianas. No había nada que pudieran hacer para que no financiaran a esta coalición. Y después, por otro lado, otro ejemplo que puse, todos conocerán Wikileaks y Julian Assange, con el tema de la filtración de documentos y demás, que el gobierno de Estados Unidos bloqueó todo tipo de financiamiento para Wikileaks, justamente porque estaba dando a luz un montón de documentos clasificados y demás. Entonces, todos los pagos, las donaciones que la gente quería hacer con Visa, con Mastercard, con PayPal y demás, fueron bloqueadas, por lo que Julian Assange y Wikileaks terminaron usando Bitcoin para que no terminen las vías de financiamiento a Wikileaks. Por eso que decimos que Bitcoin es resistente a la censura, porque nadie puede hacer nada para intervenir esas transacciones. Después, unos años después, Julian Assange hacía un chiste en Twitter y decía, menos mal que las autoridades nos bloquearon las vías de financiación de Visa, de PayPal y demás, porque el Bitcoin terminó trepando a 5.000 dólares y las donaciones se multiplicaron por mil y pico. Y Julian Assange decía que si no le hubiesen bloqueado las vías de financiamiento, nunca hubiesen conocido Bitcoin y ahora tendrían mucho menos dinero. Pero bueno, eso es una anécdota que me pareció graciosa. Veníamos entonces de la resistencia a la censura, ahora pasamos a la resistencia a la inflación. Todas estas, recuerden que son las características que la hacen única a esta moneda, que no la tiene otra moneda, que no la tiene otro activo financiero. La resistencia a la inflación. ¿Por qué decimos que es resistente a la inflación? Básicamente porque está preprogramado para tener una oferta de 21 millones de Bitcoin. Esto es inalterable. La oferta es finita y nadie ni nunca se podrá modificar. 21 millones de Bitcoin son los que van a existir y eso quedará fijo. Hoy en día se crearon alrededor de 18.500.000 monedas de Bitcoin y a medida que van pasando los días y los años se van a ir creando cada vez menos hasta que se estima que en 2150 se va a haber creado el último Bitcoin, el Bitcoin número 21 millones. Lo que yo les decía, que cada vez se van a ir creando menos Bitcoin se lo conoce como halving. Que es básicamente la reducción de la emisión a la mitad cada cuatro años. Cada cuatro años. Hoy en día, cada diez minutos se crean 6,25 Bitcoin. Cada diez minutos se van creando 6,25, 6,25 y van sumando a la oferta parcial de 18 millones y pico. Hasta llegar a 21 millones que les dije antes. Ahora, dentro de cuatro años, en vez de 6,25 va a ser 3,175 y después va a ser 1,5 y después va a ser 0,75. Así, hasta que la emisión sea cero y se llegue a 21 millones y eso va a pasar en el 2150 aproximadamente. Bueno, 2140 acá. No lo había leído. Era 2140 más o menos. Que ya se prevé que se minará el último Bitcoin. ¿Por qué es resistente a la inflación esto? Porque no podemos crear ilimitadas monedas digitales. No podemos crear ilimitados Bitcoin. Entonces, al la oferta estar fija no se devaluará su precio. Todos acá, más o menos, tenemos algo en común que vivimos en Latinoamérica y estamos acostumbrados a las altas inflaciones y vemos como los bancos centrales de nuestro país se la pasan imprimiendo dinero fiduciario, el peso o demás monedas y eso hace que el peso cada vez valga menos. Al emitir millones y millones de pesos su valor va a ir reduciéndose a lo largo que pasan los días, los meses, los años. Bueno, esto con Bitcoin es imposible. Y ahora pasamos a la característica de la seguridad y el consenso. Bueno, como les dije antes que los que creaban los Bitcoins, los que creaban las monedas se los llamaban mineros. Acá aparece como el número uno. El concepto de emitir nuevos Bitcoins se lo conoce como minar. Ahora, ¿cómo es que una persona que tiene acceso a Internet empieza a minar Bitcoin, empieza a crear las monedas? Bueno, esa persona que tiene acceso a Internet que habíamos dicho antes que cualquiera de nosotros puede hacerlo, tiene que tener un hardware, tiene que tener una computadora especial que pueda resolver unos rompecabezas matemáticos que se requieren para darle seguridad a la red. ¿Cómo es esto? A ver. No es que yo me conecto al Wi-Fi y ya puedo empezar a crear Bitcoin, sino que yo necesito dedicarle potencia computacional a la red. Y esto se lo conoce como POU, o Proof of Work, en inglés. Entonces, el Proof of Work es un algoritmo de consenso que se utiliza para validar las transacciones y transmitir modos bloques a la blockchain. Bueno, las transacciones, cuando yo le mando un Bitcoin a mi hermano, esa transacción se tiene que verificar. ¿Por qué? La red tiene que verificar que yo realmente tengo ese dinero en mi poder y tiene que verificar que la transacción sea válida. Eso lo hacen miles de computadoras que están distribuidas a lo largo de todo el mundo y a eso se lo conoce como Proof of Work. Ahora, a esa validación de transacciones, eso gasta mucha energía. La energía vale dinero. Entonces, para incentivar a la gente a sumarse a la red, para incentivar a la gente a que compre una computadora, porque yo no voy a comprar una computadora que valga dinero, yo no voy a gastar energía gratis. Yo tengo que incentivar a la gente a que compre la computadora, a que gaste energía y demás. ¿Cómo se incentiva a esa gente? Se la incentiva dándoles Bitcoin. Entonces, a esa gente que gasta dinero en computadoras, a esa gente que gasta dinero en energía, se le da una recompensa, tienen un incentivo a darle seguridad a la red y se les retribuye con Bitcoin por su tarea. A esa gente que se la retribuye con Bitcoin, se los conoce como mineros. Y a ese proceso, el proceso de minería. Ahora vamos a ir con un ejemplo de seguridad y consenso. Acá entramos también a otro tema, a otro término, a otro término que se llama blockchain o cadena de bloques. En inglés, blockchain es cadena de bloques. Este término nace justamente de Bitcoin. Si bien antes hubo algunos intentos por hacer algún trabajo con la cadena de bloques y demás, se termina plasmando todo en Bitcoin. Así que hay un antes y un después de Bitcoin en esta tecnología. Por eso, por lo general, cuando se habla de Bitcoin se lo asocia mucho con blockchain y demás. Si bien Bitcoin no es blockchain, blockchain es sobre lo que se apoya a Bitcoin, Bitcoin per se nace con Bitcoin. Blockchain, perdón, nace con Bitcoin. Entonces, cada uno de estos cuadraditos, esto es un ejemplo práctico que les doy que así les queda más claro. Cada uno de estos cuadraditos que yo puse acá es una transacción. Este cuadradito es que yo, Santiago, le envié Bitcoin a mi hermano. Este cuadradito es que mi primo le envió Bitcoin a su amigo Pepe. Este cuadradito es que Sofía le envió Bitcoin a Juan Carlos y demás. Cada una de estas transacciones se van depositando, como si fuera un Tepis, adentro de lo que se llama un bloque. Una vez que se llena de transacciones este bloque y queda completamente lleno, las computadoras, que son los mineros, que están a lo largo de todo el mundo, empiezan a resolver un rompecabezas matemático muy difícil de resolver. Y el primero que lo detecta es el que dice, bueno, yo conseguí resolver este rompecabezas. Ahora, el rompecabezas es muy difícil de resolver, pero es muy fácil de verificar. O sea, si yo como minero que encuentra la solución llevo la respuesta a todos los demás mineros, dicen, sí, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Entonces, ahí se valida el bloque. Por eso es que es consensuado. Porque uno, el primero que encuentra esa resolución matemática, lo comparte a todos los demás que están distribuidos. ¿Con un celular se puede hacer un curso de uno de esos online, Tom? ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? ¿Una pregunta? Yo voy muteando en caso de que alguien se abra el sonido, tranquilo. Bueno, como decía, por eso se dice que es consensuado la seguridad. Porque cuando uno encuentra esa resolución al problema matemático, a ese rompecabezas, se lo presenta a los demás mineros, y cuando el 51%, cuando uno más de la mitad dice que ese resultado es correcto, es que se cierra ese bloque. Entonces, hay una alta seguridad que se plasma a través de ese poder computacional, y hay un alto consenso, porque lo tienen que validar todos los mineros de la red. Una vez que este bloque está cerrado, quedan confirmadas las transacciones que se fueron depositando acá adentro. Eso quiere decir que el Bitcoin que yo le di a mi hermano, el Bitcoin que le dio Sofía, Juan Carlos y demás, fueron liberados. O sea, se logró hacer esa transacción. Ahora, lo que pasa después de que se cierra un bloque, es que se abre un bloque nuevo. Entonces, todas las transacciones se empiezan a meter dentro de este nuevo bloque, y pasa lo mismo. Cuando se llena el bloque, se encuentra la resolución matemática, y así se van anidando los bloques unos a otros. Por eso es que se dice que es una cadena de bloques, porque están todos enganchados entre sí. El bloque 1 está enganchado al bloque 2, el bloque 2 está enganchado al bloque 3, y demás. Es por eso que también es muy difícil hackearlo, y por eso es muy segura la red. Porque si yo quiero venir al bloque número 1, a intentar cambiar algo, si yo soy un hacker y quiero entrar al código del bloque número 1, es imposible cambiarlo. Yo tengo que primero cambiar el 3, primero cambiar el 2, para recién acceder al número 1. Y eso requiere tanto poder computacional, que no hay empresa en el mundo que lo tenga hoy. Si sumás a Google, a Facebook y demás, no llegan a tener el poder computacional requerido para poder hacer esa disolución del bloque, de la cadena de bloques. Por eso es que se dice que la red de Bitcoin es la más segura del mundo. ¿Qué más? La otra característica de las que venimos hablando, la transparencia que tiene Bitcoin. Todas las transacciones que se hacen en Bitcoin se guardan en la blockchain. Es decir, si uno entra a la página donde se pueden ver todas las transacciones, desde el día 1 que salió Bitcoin en la red en 2009 hasta el día de hoy y es en vivo, eso, se pueden ver todas las transacciones que van de A a B, de B a C y de C a A de vuelta, todas. O sea, es completamente público y es en tiempo real. El desarrollo de Bitcoin. Obviamente Bitcoin es un código, un código que lo hicieron desarrolladores que está público y ahora este código es de código abierto como algunas empresas u otros u otros proyectos como Ripple, por ejemplo, que son de código cerrado. ¿No? Bitcoin, en este caso, es de código abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, yo no lo sé leer porque no soy desarrollador. Yo me formé en finanzas, en economía y demás. Pero al ser de código abierto la gente que sabe de desarrollo puede verificar que todo lo que se dice es real, que todos los pasos a seguir son los que se dijeron en el white paper y demás. Entonces, al poder verificar el código, al poder trabajar en ese código miles de desarrolladores al ser de código abierto, yo puedo verificar realmente que haya 21 millones de Bitcoin y que no sea una mentira para que yo empiece a comprar y después me suben la oferta de Bitcoin a 40 millones. No, todo eso es verificable porque es de código abierto. ¿Sí? Y yo creo que es mucho muy importante eso. Y bueno, como decía, nadie es dueño ni nadie lo controla y todos pueden formar parte. Si vos sos desarrollador podés aportar a Bitcoin y demás. Nadie lo controla ni al mismo Satoshi Nakamoto que no sé si lo conocen que fue el creador de Bitcoin el que creó este protocolo. ni él mismo lo puede controlar nadie. ¿Sí? Él delegó ese poder. Si tienen alguna pregunta sobre Satoshi Nakamoto yo tampoco lo sé porque nadie lo conoce. Es la gran incógnita del mundo de Bitcoin el que creó o la que lo creó o algunos dicen que es un grupo de personas desapareció de la faz de la tierra en 2010-2011 y nunca más se supo nada de él las wallets donde él tiene sus Bitcoins no movieron un Bitcoin desde ese momento y esto lo sé justamente porque la blockchain es pública entonces yo puedo saber cuál es la wallet de Satoshi Nakamoto y puedo verificar fácilmente que nunca movió ningún Bitcoin ahí. Ahora, qué voluntad que tiene Satoshi porque tiene un millón de Bitcoins a su poder o sea, imagínense que es una de las personas más millonarias del mundo si no es la más millonaria con el precio de Bitcoin actual y nunca hizo uso de ese dinero algunos dicen que está muerto yo creo que tiene una voluntad de fierro para que para que esto siga funcionando y nada un millón de Bitcoins tiene a 60 mil dólares el Bitcoin imagínense cuánto dinero tiene Satoshi Nakamoto y no lo usa jamás lo usó las preguntas frecuentes que tiene la gente cuando se habla de Bitcoin ¿qué lo respalda al Bitcoin? que es una moneda digital nada lo respalda esa es la realidad como tampoco nada respalda al dinero fiduciario nosotros pensamos no, el dólar está respaldado el euro está respaldado y la realidad es que desde más o menos la década del 70 cuando Nixon rechazó el patrón oro Richard Nixon el presidente de los Estados Unidos las monedas fiduciarias tampoco están respaldadas por oro ¿sí? nada respalda al Bitcoin es un problema ese tercer no de ninguna manera sino que lo que respalda a Bitcoin en realidad son sus características es que la gente realmente valora esas características valora la descentralización está harto de los intermediarios financieros la gente está harta de que se le diluya el dinero que tiene en las manos por la inflación la gente está harta de que le confisquen el dinero como pasó en Argentina en 2001 y están habiendo alternativas al dinero creado por los gobiernos y ese es básicamente lo que respalda a Bitcoin ¿sí? ¿qué hace mover el precio del Bitcoin? bueno la oferta y la demanda como todos los bienes de la economía básicamente es la oferta y la demanda ahora ¿qué es lo que tiene el especial Bitcoin que sube y sube? bueno la oferta está fija como les dije antes no se pueden emitir miles millones de Bitcoin entonces al tener la oferta fija un leve movimiento de la demanda un leve aumento de la demanda va a impactar fuerte sobre el precio ¿sí? a diferencia de otros activos por ahí que un aumento de la demanda incentivaría al productor a producir ese activo a producir ese bien para equilibrar el precio acá no acá no se puede y jamás se podrá modificar ese código entonces la oferta va a ser fija y muchos me preguntan por Twitter pero además che estoy tarde para comprar Bitcoin va a subir la verdad es que no lo sé nadie lo puede saber yo por mi parte lo que digo es que yo tengo algún que otro Bitcoin y no lo vendo pero bueno ahí cada uno decidirá lo que él quiere yo no doy recomendaciones de inversión de ningún tipo y al que le diga no Bitcoin se va a ir a 300 mil dólares Bitcoin va a bajar a 30 mil Bitcoin va a valer la mitad porque es una burbuja Bitcoin se va a un millón de dólares no lo sabe ni él nadie puede saber eso así que hagan su propia su propia investigación antes de comprar antes de poner fondos y demás bueno esto es lo que es un un quote de Satoshi Nakamoto en un foro de Bitcoin allá por el 2009 2010 para los que no saben inglés lo que él dice que el problema de las monedas tradicionales es la confianza que se requiere para que funcionen la confianza que le tenemos que poner nosotros a los bancos centrales para que funcionen esas monedas porque como decíamos antes no no están respaldadas por nada sino que también están respaldadas por la confianza de la gente ahora qué difícil es confiar en los bancos centrales cuando a lo largo de toda nuestra historia hubo un montón de brechas en esa confianza hubo un montón de confiscación de depósitos hubo un montón de periodos de superinflación de hiperinflación los que vivimos en Argentina y Venezuela nadie nos puede decir nada sobre esto porque tenemos un máster más o menos en inflación tristemente y esto es más o menos lo que me pareció importante resaltar un quote de Satoshi Nakamoto y me pareció lindo compartirlo recuerden que Satoshi era esa persona que no sabemos quién es pero fue el que inventó Bitcoin el que publicó el protocolo bueno ahí terminamos de hablar un poco de Bitcoin y vamos a entrar en las monedas estables las monedas estables qué son de qué se trata las Estelbe Coins o las monedas estables se crearon básicamente para terminar con el problema de la volatilidad del Bitcoin porque el Bitcoin como decía antes un aumento un pequeño aumento un pequeño retraso de la demanda de la demanda al ser la falta limitada hace que sea muy volátil el precio entonces si algunos dicen no yo el Bitcoin no lo puedo usar como medio de pago yo no puedo aceptar Bitcoin en mi kiosco porque me pagan un alfajor con Bitcoin y a los dos segundos vale menos a los cinco minutos vale más y demás los fundamentalistas de la teoría monetaria dicen seguro habrán escuchado que algo para ser considerado dinero tiene que cumplir las condiciones de medio de cambio reserva de valor unidad de cuenta y demás bueno como medio de cambio Bitcoin no está no está siendo utilizado con frecuencia por lo que le decía antes por la volatilidad entonces se crearon las monedas estables para que mantengan una estabilidad una paridad generalmente con el dólar también hay otras monedas estables que tienen la paridad con el euro con el con el petróleo hay uno que se llama Petro que se hizo en Venezuela sin mucho éxito pero justamente por lo que decíamos antes se necesita confianza y el gobierno de Maduro por lo menos a mí no me transmite ninguna confianza y eso se lo hace notar en el éxito de la criptomoneda bueno pero vamos con las que tienen la paridad con el dólar que son las más utilizadas de todas los casos de uso de las stablecoins o de las monedas estables el acceso al ahorro el caso argentino y la maraña de restricciones acá medio con bronca que lo puse que pasa en Argentina ¿qué pasa en Argentina? ¿por qué no tenemos acceso al ahorro? porque tenemos un cepo al dólar nosotros no estamos habilitados a comprar dólares no sé si pasa en otros países de Latinoamérica que sea tan común pero nosotros siempre tenemos periodos en los que se nos restringe el mercado de cambios no podemos acceder al dólar entonces yo te digo mirá te hago una trampa yo no compro dólares pero compro una moneda digital una stablecoin que tiene el valor de un dólar entonces yo no estoy comprando dólares pero estoy comprando algo que vale un dólar entonces por ahí le estoy esquivando a esa restricción y puedo acceder a un ahorro dolarizado y escapar del peso argentino de la inflación y demás ese es el caso de uso típico el número uno en Argentina por lo menos y por el que yo lo uso también en las monedas estables las transferencias internacionales alguna vez alguien hizo o intentó porque yo intenté pero quedé en el camino allá por 2010 2011 me acuerdo quise hacer una transferencia internacional ¿para qué? para que me pidan más papeles que no sé que si tuviera que comprar una casa como si hubiese matado a alguien no sé imposible hacer una transferencia internacional sin la burocracia sin llenar mil papeles y demás con las stablecoins es tan simple tan barato y tan instantáneo que dan ganas de no volver nunca más a las transferencias tradicionales internacionales vos tenés una stablecoin es mundial yo le puedo transferir fondos bueno también pasa lo mismo con bitcoin los bitcoin también se pueden transferir para cualquier parte del mundo pero tenés la volatilidad que les decía antes acá yo te mando la stablecoin la cantidad de stablecoin que quiero y en menos de un minuto la tenés en cualquier lugar del mundo las transferencias internacionales es el segundo caso de uso y medio de pago el caso venezolano estuve leyendo mucho en twitter algunos colegas venezolanos que se está utilizando mucho para comprar directamente las stablecoins que binance que es un exchange global está aceptando las stablecoins en muchos locales y demás y ese sería el caso de uso del medio de pago acá en argentina no es tan común si bien conozco algunos lugares y he ido a algunos lugares donde aceptan stablecoins para comprar cosas y demás o servicios se ve que en venezuela es bastante más común que acá otro caso de uso que va a ir agrandándose a medida que la gente vaya utilizando más este tipo de criptoactivos bueno y acá puse un tweet como para dar un parámetro de lo que estoy diciendo del medio de cambio y es que tether es una moneda estable tether es una moneda estable que mantiene una criptomoneda que mantiene la paridad con el dólar 3.55 billones de volumen diario tiene 3.55 billones esto que significa que se está utilizando como para dar para poner en perspectiva de cuánto se está usando las monedas estables como medio de pago encima este tweet es del 25 de agosto de 2020 o sea ahora debe ser me animo a decir 4 o 5 seguros billones ahora ¿todas las stelbel coins o todas las monedas estables son iguales? no hay distintos grupos de stelbel coins como las que les decía recién tether la de arriba acá puse de ejemplo tether y dai USDT significa USD tether ¿qué son este grupo de monedas estables? son las monedas estables que usan como colateral moneda fiat así que no es muy revolucionario si uno se lo pone a pensar tether es una empresa que ¿qué hace? recibe depósitos bancarios yo Santiago voy y le doy mil dólares a tether a la empresa tether ahora ¿qué hace tether? tether deposita esos dólares en un banco tradicional pongámosle Bank of America un ejemplo y al tener esos mil dólares depositados en el banco ellos tienen la potestad de crear mil tethers mil USDT para que circulen ¿no? entonces ¿cuál es mi garantía de que ese tether o que esa criptomoneda valga un dólar? mi garantía son los dólares que están depositados en el banco ¿sí? ahora esto tiene un montón de problemas también tiene sus virtudes pero si yo vengo acá a un espacio de cripto de criptoactivos de criptomonedas porque estoy harto de que haya inflación estoy harto de los bancos del sistema tradicional y voy estoy harto de la centralización ¿no? y voy y compro tether básicamente no estoy siendo muy revolucionario no estoy apoyando mucho a la causa de las criptomonedas porque estoy apoyando a una empresa centralizada que está poniendo los dólares en un banco tradicional y ese banco a su vez es regulado por las instituciones financieras del estado nacional donde está ese banco entonces está bien estoy usando criptoactivos pero en el fondo yo sigo en el sistema tradicional sigo en un sistema centralizado sigo usando los bancos y sigo bajo el poder del gobierno además hay otro riesgo ¿no? que yo le tengo que creer a esa empresa ¿cómo sé yo que esa empresa tiene mis mil dólares depositados ahí y no tiene 500 y hay mil USDT en circulación ¿no? es un problema es un problema de confianza grande que hay pero bueno ¿qué tiene de bueno? ¿qué tiene? porque yo lo estoy matando a tether ¿no? y yo uso bastante tether también ¿qué es lo que tiene de bueno tether? tether tiene un volumen enorme como mostraba antes ¿no? 3.55 billones diarios siempre va a haber liquidez para operar en tether ¿sí? básicamente eso es lo que tiene de bueno y además que son muy baratas las transacciones ¿sí? pero tengan en cuenta ese riesgo que seguimos hablando de una empresa centralizada las otras bueno acá está está lo que venía diciendo recién las las empresas centralizadas la moneda fiat emiten una moneda estable por cada dólar depositado las auditorías que tienen son independientes que valían la información pero bueno ha pasado ha pasado que esas auditorías han sido pseudo fraudulentas y han emitido más tether de los que en realidad se tenían y demás han pasado un par de veces pero bueno hasta ahora sigue sosteniéndose el sistema parece ser fuerte y acá están los problemas de desconfianza y poca transparencia que yo les decía y que dependen del sistema financiero tradicional y bueno esto es el pro la ventaja que tienen es que son altamente líquidas ahora vamos con el segundo grupo DAI que son monedas que valen un dólar criptoactivos que valen un dólar pero que usan colateral otras criptomonedas acá usan colateral el dólar que deposito en el banco acá usan colateral otras criptomonedas y vamos con este con este tipo de stable coins o monedas estables son monedas que acá sí están descentralizadas no hay una empresa detrás como Tether Coinbase y demás se enviten en base a los depósitos de cripto ¿cómo es esto? la más famosa es DAI que es la que le había puesto acá DAI para poder crear DAI seguro si escucharon hablar de Bitcoin habrán escuchado hablar de Ethereum también ¿no? del Ether del Ethereum y demás para poder crear un DAI yo tengo que dar un Ethereum a cambio ¿sí? yo doy un Ethereum a cambio que el Ethereum hoy en día vale 2.000 dólares ¿no? más o menos si yo doy un Ethereum a cambio con un valor de 2.000 dólares se pueden crear DAI se pueden crear criptoactivos por un valor del 66% de ese colateral ¿cómo es esto? pongamos que yo doy 1.000 dólares de Ethereum ¿no? yo pongo 1.000 dólares de Ethereum de colateral y se pueden crear 666 DAI ¿esto por qué? porque es que se pueden crear menos DAI de lo que vale el Ethereum que puse esto básicamente es para atajarse por si hay una caída del precio cosa de que se de que se mantenga esa paridad porque si yo puedo crear la misma cantidad de DAI que de lo que vale mi Ethereum ante una caída del precio ya se tendría que liquidar la posición ¿sí? entonces bueno lo importante es que son monedas estables que están descentralizadas ¿sí? se emiten bajo en base a los depósitos de cripto no hay empresa no hay nadie que las pueda que las pueda censurar se utilizan los smart contracts seguro habrán escuchado de los smart contracts los smart contracts son código abierto también que va sobre la red de Ethereum ¿sí? ¿qué es lo que hace un smart contract? hace que esos intercambios esa creación de monedas sea automático y que no haya una persona atrás porque también si hay una persona atrás se depende de las decisiones centralizadas los smart contracts lo que hacen es yo te deposito Ethereum creo DAI es instantáneo es transparente ¿sí? todos lo pueden ver y demás token de gobernanza esto significa que las reglas de juegos sobre este tipo de criptomonedas las define la comunidad también es consensuado y demás ¿sí? la comunidad decide las reglas la comunidad decide si se cambia algo si si hay más tasa de interés o demás cuestiones que no vienen al caso hoy pero los que gobiernan este tipo de stable coins no es una empresa como es Tether ¿sí? sino que es la comunidad distribuida alta confianza y alta transparencia como decía recién pero el problema que tiene es que no es tan líquida como Tether por ahí si bien DAI es líquida porque cada vez está ganando más terreno sobre todo en los últimos meses un montón de DAIs están siendo emitidos no son tan líquidas como Tether por ahí si quiero hacer una transferencia o un trade para aquellos que tradé a mi demás no siempre hay tanto volumen como en Tether ¿sí? y tiene distintos mecanismos para mantener la paridad que no voy a entrar en detalle hoy porque son complejos pero estos mecanismos para mantener la taridad son el arbitraje las tasas de interés y demás que si quieren después al finalizar la charla les digo dónde pueden ahondar un poquito más sobre eso pero si entramos acá no terminamos más pero son muy muy buenos los mecanismos para mantener la paridad y estos mecanismos los definen los que tienen el token de gobernanza estos mecanismos pueden ir variando pero los decide la comunidad ¿sí? bueno acá un ejemplo de la capitalización del mercado esto también es para fines del año pasado ¿sí? de todo el mundo de las criptomonedas el 62,48% lo domina Bitcoin miren la dominancia que tiene ¿sí? Ethereum que es la que les decía antes donde se corren los smart contracts y demás 11,65 Ripple que es una moneda centralizada tengan en cuenta eso si alguien quiere comprar Ripple y demás por favor que la investigue bien porque el código cerrado es una moneda centralizada ¿sí? Tether es la Stealth de la que veníamos hablando la centralizada ven que tiene 3,65 de capitalización es bastante alta y DAI 0,20% ¿sí? acá se puede ver la diferencia de volumen entre una y otra ¿sí? Tether mucho volumen centralizada DAI menos volumen descentralizada más segura las preguntas frecuentes como antes habíamos visto la de Bitcoin las preguntas frecuentes de las Stealth Bitcoin ¿sí? ¿qué las respalda? dólares en el caso de Tether de empresas centralizadas o las criptomonedas en el caso de las descentralizadas como DAI ¿tienen riesgos? sí depende cada una lo que habíamos visto antes en el caso de Tether tiene riesgo de que la empresa me mienta tiene riesgo de lo que se conoce como un punto único de falla que el gobierno le retenga los depósitos a esa empresa porque se sigue estando en el sistema tradicional y demás ¿cuáles son los riesgos? también tiene el riesgo de que quiebre esa empresa ¿no? porque es una empresa puede quebrar los riesgos de las monedas descentralizadas por otro lado son un hackeo en el código acuérdense que estos son códigos que son hechos por humanos y todo código hecho por humanos puede ser hackeado el otro riesgo que existe también es una caída abrupta abruptísima del éter o de la moneda que se use como colateral ¿sí? una caída muy rápida que hace que se liquiden y demás ¿rinden intereses? se pueden poner a rendir intereses sí hay distintos mecanismos para poner a rendir intereses las dos tanto las centralizadas como las descentralizadas y superan ampliamente lo que se encuentra en el mercado financiero tradicional en el mercado financiero tradicional estamos hablando alrededor del 1% 2% en Europa hay tasas negativas acá estamos hablando de base 6% anual ¿sí? de base y hay algunos que rinden bastante más algunas opciones ¿y cómo las compro? bueno a eso vamos ahora ¿cómo comprar las stable coins o el bitcoin? hay dos maneras de comprar a través de un exchange o P2P ¿qué es exchange o P2P? bueno P2P significa peer-to-peer significa de persona a persona directamente sin intermediario alguno ¿sí? un exchange es una empresa a la que le compramos las criptomonedas ¿sí? como Binance o como nosotros como BNB exchange ¿sí? y acá hice como un cuadro medio comparativo medio simple pero comparativo al fin entre comprar las ventajas y las ventajas de comprar en un lado y en otro KYC know your customer significa eso ¿sí? acá en el mundo de las criptomonedas se valora mucho la privacidad entonces al comprar en un exchange por lo general se me pide nombre, apellido y documento y demás si yo le compro a una persona cara a cara nadie me va a pedir nada entonces se mantiene el anonimato en lo que es la blockchain ¿sí? la seguridad en este lado por este lado el exchange es más alta la seguridad ¿no? porque a mí no me hace mucha gracia ir con muchos dólares a un bar o a un lugar público encontrarme con una persona ¿sí? en un exchange por lo general se hace a través de transferencias o demás en cambio en el P2P por ahí es riesgosa tenés el riesgo de que te roben que te estafen que te den dólares truchos y demás esto va a gusto de cada uno que considera que le da más utilidad a la privacidad el riesgo de que lo roben o lo estafen y después la comisión que se cobra ¿sí? el exchange es una empresa tiene que cobrar una mini comisión en algunas partes y el P2P el cara a cara es gratis porque yo le estoy comprando directamente a la otra persona que me vende el activo ¿no? como uno cuando compra dólares es lo mismo ¿sí? los exchange bueno estos son los más conocidos de Argentina ¿sí? V&B Crypto Exchange somos nosotros tenemos dos locales uno en Belgrano otro en Villurquiza después hay otros exchanges conocidos también como Wembeer Satoshi Tango Ripi Lemon Cash y en P2P sé que hay gente de otros lugares así que averigüen si ustedes ponen en Google no sé Venezuela exchange para comprar cripto seguro les van a salir los más conocidos Colombia yo no conozco mucho pero debe ser fácilmente googleable así que nada se fijan en Google y si no P2P también en Binance pueden comprar que es el exchange global más grande del mundo hoy en día ahí pueden comprar de cualquier lado del mundo ¿no? eligen la moneda bueno si su moneda está listada pueden comprar conocidos P2P si yo le compré a mi abuelo pues mi abuelo no creo que maneje Bitcoin pero le compré a mi primo mi primo le compró a su amigo y demás o en el grupo de Bitcoin Argentina de Facebook hay mucha gente también que publica che vendo vendo Bitcoin vendo Estelbel Coins donde nos encontramos y demás cuando compran o venden de esa manera fíjense por favor de tener referencias de que la gente que no sean estafadores si bien en ese grupo en ese grupo hay una publicación fijada les recomiendo que por más de que sean de otro país y demás el grupo se llama Bitcoin en la Argentina pero hay gente de todos lados de Latinoamérica y también hay gente que transacciona en otros lados de Latinoamérica así que les recomiendo que se sumen hay un post fijado cuando uno entra a ese grupo que les da las pautas primero de cómo empezar en este mundo para los que recién arrancan y segundo para no ser estafados a la hora de comerciar y me parece que es importante que lo lean antes de transaccionar ¿dónde guardo estas monedas? el Bitcoin o las Stealth Coins se pueden guardar en un exchange que no lo recomiendo como Binance y demás porque se tiene el riesgo de que ese exchange lo hackeen ha pasado si se fijan en MTBOX en 2017 se lo hackeó y se robaron un montón de millones de dólares Hardware Wallets son como si fueran una especie de pendrive o demás donde se guardan donde se guardan los Bitcoin o las monedas que uno tenga las más conocidas son Trezor y Ledger salen alrededor de 200 dólares hoy en día me atrevo a decir que la opción la asegura para tenerlos después se pueden tener wallets en el celular para Bitcoin recomiendo fuertemente Moon que son desarrolladores argentinos y son a mi gusto los mejores porque encima cuando uno quiere hacer una transacción te optimiza el fee de la red y más el fee que se le paga a los monedos y demás cuestiones también existen otras como Metamask otras Wallet y si no se las puede guardar en papel lo que se le conoce como papel que es una Cold Wallet y bueno este dato que me parece interesante que lo puse en Twitter así que aprovecho y mando el chivo si me quieren seguir arroba Santi y Paolo yo ahí pongo muchos muchos hasta ahora hice cuatro pero bastante largos hilos hilos donde explico cosas básicas hice uno de Stablecoin otro de DAI otro de Bitcoin y otro de Ethereum y hablo constantemente de este mundo que me apasiona nada ahí pueden encontrar mucha información y este dato que puse el 12 de noviembre es que el espacio total de direcciones de Bitcoin es de 2 elevado a la 160 si alguien sabe leer este número este número que yo no tengo ni idea cómo se lee no sé le regalo un par de Satoshi para ponerlo en perspectiva solo hay 2 elevado a las 63 granos de arena en todas las playas del mundo ¿por qué pongo este dato? porque me parece que uno que va con lo que decíamos antes de Bitcoin de seguridad para acceder a estas monedas seguridad ¿por qué es tan segura? para acceder a estas monedas cuando uno se crea una wallet se le dan 12 palabras como si fuera una contraseña 12 palabras ahora esas 12 palabras uno puede decir che pero mi contraseña todos mis fondos están están garantizados por 12 palabras que siguen un orden o demás si alguien adivina esas 12 palabras ¿me saca todos los fondos? y si si alguien adivina esas 12 palabras en el orden correcto te saca todos los fondos ahora ¿cuáles son las chances que alguien adivine esas 12 palabras? ¿cuáles son las chances de que alguien acceda a tus fondos? 1 sobre 2 elevado a la 160 imaginate que vos querés encontrar un grano de arena en el mundo ¿no? un grano de arena que te lleva no sé entrar a una wallet te lleva 30 segundos por ejemplo ponele un ejemplo ahora cada grano de arena que uno quiere verificar en el mundo te lleva 30 segundos ese grano de arena puede estar en Australia o en Miami o en la playa de Mar del Plata o en Cartagena ¿cuánto tardarías en encontrar ese grano de arena? está hecha la cuenta el hardware que hay hoy en día para verificar nunca jamás va a poder hacer tantas tantas verificaciones y esto básicamente matemática pura es lo que garantiza la seguridad ahora 2 elevado a la 63 son los granos de arena de la Tierra esto es 2 elevado a la 160 o sea muchísimo muchísimo más bueno me pareció un dato importante para sumar a lo que le decías de la seguridad porque uno por ahí dice no 12 palabras es re inseguro alguien me lo adivina bueno prácticamente imposible que alguien adivine las palabras y el orden y bueno ahora entramos en la última sección que me pueden hacer una pregunta si les quedó alguna duda o demás ya son las 10 estamos en horario obviamente me quedo a que me hagan la pregunta que quieran y acepto feedback si no les gustó si no fui clara en algún tema para las próximas charlas muchas gracias muchas gracias Santi de verdad buenísimo en mi opinión después ya veremos las opiniones del resto nos han dejado su nombre y su correo electrónico para generarle su diploma de participación que va a ser enviado por correo electrónico mañana varias preguntas hay varias preguntas que las estoy buscando por aquí me preguntan ¿qué significa Network Fee? ¿por qué varía según el horario de hacer la transferencia? bueno la Network Fee es lo que les decía antes ¿sí? ¿por qué recomiendo yo Moon? ¿sí? ¿por qué? ¿qué es la Network Fee y por qué recomiendo Moon? la Network Fee es lo que se le paga a los mineros por verificar la transacción los mineros no solo tienen el incentivo de crear los bitcoins ¿sí? porque imagínense que en 2150 ya no se van a poder crear más bitcoins ¿no? entonces tiene que haber otro incentivo más entonces cada transacción que se hace se les cobra un fee ¿sí? ahora ese fee el precio de ese fee depende de qué tan congestionada está la red ¿por qué? porque cuando yo acá les mostraba ¿sí? esperen que estoy cuando yo acá les mostraba que cada transacción se va entrando a un bloque si yo estoy en un horario en el que hay muchas, muchas transacciones no entran todas las transacciones en un bloque ¿sí? entonces ahí se dice que la red está congestionada cuando hay más transacciones de las que pueden entrar en un bloque ¿cuáles son las que van a entrar en ese bloque? las que más fee paguen ¿sí? entonces el que más si yo quiero que mi transacción salga ya porque estoy impaciente voy a tener que pagar un fee un poquito más alto porque la red está congestionada entonces yo quiero que mis mineros tengan un incentivo a que mi transacción entre a ese bloque ¿sí? ahora ¿por qué yo recomiendo Moon que antes decía que recomendaba la billetera para Bitcoin Moon ¿sí? Moon tiene una manera de optimizar ese fee a mí me ha pasado antes de conocer a Moon que he pagado más fee lo que se requería en ese momento hay veces que uno está acostumbrado a cierto valor de fee y dice debe ser esto y no me entre a fijar qué tan congestionada está la red ¿sí? y después viendo para atrás en perspectiva he pagado en muchas transacciones he pagado más fee de lo que se necesitaba ahora Moon esto te lo hace automático se fija qué tan congestionada está la red en el momento que uno quiere hacer una transacción y te pone directamente te dice el fee óptimo que uno tiene que poner para no gastar satoshis de más ¿no? Buenísimo aquí hay otra pregunta que yo creo que la acabas de responder igual quisiera saber qué wallet tener para comprar Bitcoin o Exchange y saber cuándo conviene comprar valores de referencia bueno sí cuándo es recomendable vender también me están preguntando por acá bueno dónde dónde comprar en nuestro Exchange si estás en Argentina en Binance si están en otro país en LocalBitcoin también hay muchos lugares si ustedes googlean van a encontrar un montón yo por lo general compro con nosotros he comprado también en Binance en P2P también he comprado en LocalBitcoin son esos lugares que recomiendo qué wallet usar bueno eso yo recomiendo que depende qué monto se tenga ahora si uno tiene 500 dólares no va a estar 200 dólares en una hardware wallet porque no tiene ningún sentido si uno empieza a manejar un poco de mayor volumen de dinero de mayor cantidad de Bitcoin recomiendo ampliamente una de estas hardware que son las más seguras si no con una Moon o una Metamask o otras wallet van a estar perfectos tienen una seguridad altísima estas también pero bueno yo me quedaría si tengo cientos de miles de dólares me quedaría tranquilo con una hardware wallet cuándo comprar cuándo vender como les decía antes el precio del Bitcoin no lo adivino y es imposible saberlo de hecho tengo un amigo que cuando el Bitcoin estaba en 20.000 me dice che compras compro ahora no sé qué está en un máximo histórico Bitcoin 20.000 dólares y no compró y ahora vale 60.000 ¿no? o sea hoy en día estamos en máximo histórico de vuelta 60.000 seguirá subiendo bajará no lo sabemos nadie lo puede saber JP Morgan pronosticó que va a terminar en 100 que va a llegar a 130.000 está lleno de pronósticos sí pero JP Morgan es JP Morgan y bueno cada uno no el riesgo que quiera correr claro totalmente María Alvarado pregunta ¿el Bitcoin tiene riesgo? ¿y cuál podría ser ese riesgo? el riesgo de Bitcoin es que hackeen la red cero si bien no es cero el riesgo es 0.0001% por lo que decía la seguridad la red de Bitcoin es la más segura que se conoce pero no solo la de las blockchain sino la red más segura en cuanto a no sé comparada a un a un banco o al servicio secreto de Estados Unidos y demás es la red más segura que existe a nivel informático el otro riesgo es que caiga fuertemente el precio eso puede pasar si se retira si hay una caída fuerte en la demanda yo particularmente no me hago problemas si se cae el precio porque yo ya estoy acostumbrado a que el precio se fue al piso y después volvió a subir así que yo voy a largo plazo y si el precio vale la mitad mañana no me hago ningún problema incluso me pone contento porque tengo la posibilidad de comprar más así que bueno esos son los riesgos y después que que vos la pierdas como una persona como un error humano que vos pierdas ese dinero por algún algún alguien me está dibujando la pantalla si como tienes tú el control no logro que vos cometas un error humano y que envíes la transferencia a alguien que no que no era bueno ese riesgo existe también bien si no puedo si no puedo comprar todo un BTC cuánto sería lo recomendable y después de comprar lo que sigue qué va a pasar con los BTC al llegar a los 21 millones cuando lleguemos a 21 millones nadie de nosotros va a estar vivo va a ser en 2150 y hay mucho debate sobre qué va a pasar en ese momento yo creo que el precio ya va a estar tan por las nubes que que los mineros van a vivir únicamente del FII pero bueno nadie lo sabe y es un debate que se da mismo dentro de la comunidad cripto qué pasará cuando ya no se minen más BTC si no podés comprar un BTC yo creo que la mayoría de las personas no pueden comprar un BTC entero vale 60 mil dólares chicos vivimos en Latinoamérica no tenemos sueldos dolarizados o no cobramos en euros es muy común que no se pueda comprar un BTC entero no pasa nada podés comprar 0,001 BTC o sea 0,000001 BTC vos podés comprar la parte de BTC que vos tengas disponible para comprar no hay ningún problema aquí hay una pregunta que me encanta aquí pregunta Martín pregunta ¿dónde podemos ver las ICO que van saliendo? ¿qué páginas recomiendan para poder tomar una buena decisión? bueno las ICO son las Initial Coin Offering para los que no saben lo que es ICO que básicamente hace una contraposición a las IPOs en las finanzas tradicionales que son Initial Public Offering en las que lo que se busca es financiar un proyecto antes de que salga bolsa en las finanzas tradicionales antes de que salgan a la red a la blockchain en este sistema de criptoactivos ¿qué es lo que se hace? por lo general yo te muestro mirá este proyecto está bueno te muestro el white paper el white paper es por lo general donde se presenta la carta de presentación del proyecto y te digo mirá te vendo tantas criptomonedas para financiar el proyecto entonces la gente que entra al principio está de alguna manera financiando a los desarrolladores y demás no está regulado ¿sí? a diferencia de las IPOs en los mercados tradicionales las ICOs no están reguladas ¿por qué digo esto? el 90% son estafas el 90% o más me animaría a decir de las ICOs buscan un pre-sale de token y después desaparecen de la faz de la tierra y se llevan toda la plata de la gente que puso por eso yo particularmente no participo casi nunca de hecho he participado una vez creo y me estafaron pero bueno era ya por 2016 2017 que no estaba muy en tema pero si ustedes quieren participar no hay no sé si hay un lugar donde ustedes se puedan fijar las que vienen sino que uno se topa con un proyecto por ejemplo en el mercado tradicional tampoco no hay un lugar donde digan che van a hacer esta empresa no existe sino que es estar informado o estar en el ámbito les doy en parte recomendaciones si quieren entrar a una ICO primero que se fijen si ustedes no son desarrolladores fíjense en algún desarrollador o en alguna auditoría externa que haya verificado el contrato ¿sí? como yo les decía que sea de código abierto y que alguien lo pueda verificar que la gente que está detrás de este proyecto dé la cara ¿sí? que se presente con nombre y apellido porque si uno no está con nombre y apellido ¿por qué? si uno no es un estafador ¿por qué no daría la cara? ¿no? y nada que se fijen bien donde uno está metiendo el dinero porque como les decía antes es muy fácil que te estafen en este mundo así que hay que tener las alertas altas bueno mismo en la publicación en el post de Facebook de Bitcoin Argentina hay un post fijado que yo les decía antes ¿qué hacer para que no te estafen al transaccionar? también está ¿qué hacer para que no te estafen en este sentido? ¿sí? las ICOs es como un ítem un ítem importante ¿Local Bitcoin es recomendable? sí sí también fíjense Local Bitcoin es para comprar P2P ¿sí? sin intermediarios que tenga mucha reputación la persona a la que vos le vas a comprar ¿sí? si tiene mil y pico de transacciones y una reputación del 99% a mí me da seguridad por lo menos de que va a cumplir su palabra ahora y que esté verificado el usuario también si entro y se llama Juan Pepito y tiene cero transacciones o tiene cinco transacciones el 50% de transacciones no no salía no hay chance de que te transfiera un dólar sí pero bueno eso es más sentido común que otra cosa esta es una comunidad variopinta de Santiago entonces aquí me preguntan ¿qué es un wallet? una wallet es una billetera virtual donde yo guardo o sea yo los dólares físicos la guardo wallet en inglés es billetera en español es billetera yo los dólares físicos los guardo en la billetera los dólares digitales las stable coins o el bitcoin las guardo en una billetera virtual esa billetera virtual son las que decíamos acá ¿sí? las wallet estas después las hardware wallet son las las billeteras físicas por eso hardware ¿sí? no es básicamente donde uno guarda las monedas bien Yeliza desde Caracas pregunta ¿qué opinas de Uphold? no conozco realmente ¿qué es Uphold? bien bien el grupo bitcoin argentina es un grupo de telegram es un grupo de facebook tengo entendido ¿no? un grupo de facebook sí hay casi 100 mil 100 mil personas y si bien uno puede entrar y hacer un montón de preguntas para principiantes también puede buscar en la lupita ¿sí? como todo grupo de facebook se puede buscar en la lupita para ver si ya lo preguntaron porque estoy casi seguro que si uno entra en ese grupo y tiene una duda y busca en la lupita lo va a encontrar antes de preguntarlo y lo bueno es que los moderadores administradores de ese grupo o sea uno no se queda con información porque uno dice bueno yo ya dejé de ser principiante ¿no? me voy de este grupo si siempre preguntan dónde comprar y demás no porque los administradores y los moderadores se encargan de brindar contenido de alta calidad constantemente entonces si uno entra al grupo y verifica lo que se va posteando y demás yo al día de hoy después de 5 años de targas iba aprendiendo cosas ¿sí? y cuando tengo algo para compartir lo publico ahí así que es una comunidad muy linda si bien dijiste que no tenías la bola de cristal aquí preguntan ¿qué proyección tiene el BTC este 2021? no te diría lo mismo que antes no 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 hay manera de saber el precio de antemano es porque básicamente o sea si yo te doy mi punto de vista es que el precio va a subir pero es mi punto de vista y que después se correlacione con la realidad es otra cosa ¿sí? ¿por qué te diría yo? ¿por qué tengo mi fundamento en que va a seguir subiendo? primero por la oferta finita lo que decíamos antes ¿sí? no se puede inflacionar el Bitcoin y segundo porque estos últimos meses estamos viendo un gran aumento de la actividad institucional con respecto a Bitcoin ¿sí? Bitcoin tiene 12 años ya los primeros que entramos yo no fui de los primeros que entramos los primeros que entraron fueron los más nerds de alguna manera decirlo que estaban jugando con dinero al principio ¿sí? a medida que el Bitcoin fue valorado fue subiendo el precio yo entré en 2016 yo entré más por un lado monetario no por un lado de software y demás ¿quiénes están entrando ahora? que quienes están entrando en 2020 2021 están entrando los Elon Musk están entrando los Tesla están entrando los JP Morgan como decías vos imagínense la cantidad de plata que mueven esas empresas ¿sí? que Tesla te acepte Bitcoin como medio de pago para comprar un auto de 80.000 dólares es enorme ahora si JP Morgan de un día para el otro dice no nosotros vamos a poner plata de nuestro cash flow el 5% o menos el 1% a Bitcoin imagínense la cantidad de plata que tiene JP Morgan ¿no? imagínense cómo va a aumentar la demanda de Bitcoin imagínense con una oferta limitada cómo eso puede repercutir en el precio pero bueno son todas suposiciones son suposiciones mías de que un actor de que una institución va a entrar o de que se va a seguir adoptando como medio de pago hoy por ejemplo vi un tweet de Volkswagen que decía que le preguntaba che van a aceptar el Bitcoin como medio de pago y lo uso no aún ¿no? aún o sea que en algún momento piensan o están pensando yo no creo que solo Volkswagen yo creo que a partir de Tesla un montón de empresas ¿sí? hay una empresa que se llama MicroStrategy que es por excelencia la que más Bitcoin tiene en el mundo todo el dinero de MicroStrategy se direcciona a Bitcoin no tienen dólares ellos tienen Bitcoin y bueno el CEO de esa empresa que se llama Michael Saylor estuvo dando unas charlas ¿sí? para enseñarle a los demás CEOs a las demás empresas a nivel institucional cómo operar volúmenes tan altos ¿sí? porque si Tesla quiere comprar 1500 millones de dólares como compraron no es tan fácil o sea no hay volumen en LocalBitcoin para comprar 1500 millones de dólares ¿sí? entonces ¿cómo hacen para comprar tanto volumen? ¿cómo registrar contablemente todas esas transacciones y demás cuestiones institucionales que deben ser difíciles de manejar? todo eso lo estuvo explicando Michael Saylor porque él es experto en hacer eso ¿sí? y adivinen cuántas empresas se sumaron a esas charlas 1200 empresas a lo largo de todo el mundo ¿sí? entre ellas Amazon entre ellas Volkswagen Apple y empresas que manejan mucho dinero si es o sea no sé si van a entrar esas empresas pero que están interesadas están ¿sí? si formaron parte de esa charla que dio Michael Saylor entonces bueno ese es mi punto de vista cuando sepa Santiago de otra charla de Michael Saylor avísanos porque en la alianza ahora ya una sola en la alianza vamos para allá ok que de verdad bueno esta es una pregunta que yo me la tenía reservada pero aquí ya todos estos días estos días recientes están escandalizados en Argentina por el tema de las regulaciones a los bitcoins el gobierno acaba de pedirle a los bancos la información la data confidencial de las personas que han comprado bitcoin recientemente bueno en un tiempo X que opinión te merece a ti y como eso podría impactar sobre esto que tú hablaste de que no era una moneda regularizada y que no es tan fácil de regularizar yo tengo una opinión que todo lo que toca el estado lo rompe ¿sí? acá en Argentina claramente tiene motivos tributarios saber quiénes son los que compran bitcoin si les quiere cobrar un impuesto por la tenencia por la ganancia de esos bitcoin me da gracia porque encima el tributo la evaluación del bitcoin es en pesos entonces con la inflación que tenemos con las devaluaciones que tenemos constantemente uno por ahí compró bitcoin cuando valía 10.000 dólares hoy el bitcoin vale 60.000 dólares pero el peso se devaluó ¿no? se devaluó pasó de 20 a 140 y para la FIP que es el organismo que regula nuestro sistema tributario en la Argentina para la FIP gané pesos porque sí porque el peso pasó de 20 a 140 aunque el bitcoin haya caído por ejemplo no es el caso que el bitcoin cayó pero si el bitcoin cae pero la devaluación es más alta yo gané en pesos ¿sí? bueno y te cobran un 15% sobre esa ganancia de vuelta entre comillas ¿cuál es mi opinión? mi opinión es ¿qué valora cada uno más? ¿no? como decía antes cómo comprar acá ¿no? ¿qué valora cada uno? ¿valora la seguridad a la hora de comprar? ¿que no lo roben? ¿que no lo estafen? ¿valora la privacidad? ¿sí? a la hora de comprar la blockchain es pseudo anónima ¿qué significa que es pseudo anónima? como decía antes también bueno no la blockchain en realidad la red de bitcoin ¿sí? la red de bitcoin es pseudo anónima todas las transacciones son públicas y todas las transacciones se pueden verificar en la blockchain ahora ¿a quién le pertenecen esas transacciones? no es público ¿sí? yo tengo una wallet que es un que es donde yo deposito mi dinero y una vez que de esa wallet se hace una transacción se vende se transfiere o demás todo eso es público ahora que esa wallet esté atada a mi nombre a mi persona no existe la única manera de atarlo es si yo en algún momento pisé el palito ¿sí? y revelé mi identidad ¿de qué manera se puede pisar el palito? ¿de qué manera uno no es totalmente anónimo en la red? bueno si uno compra en un exchange ¿sí? si uno compra en un exchange ese exchange yo le mando mis dólares ese exchange me manda las criptomonedas a mi wallet ahora ese exchange tiene la información de que Santiago a Santiago le pertenece dicha wallet ¿sí? si los gobiernos le exigen al exchange que mande esa información el gobierno va a saber a qué wallet tiene Santiago ¿sí? en cambio si yo compro P2P si yo le compro a una persona sigo siendo anónimo en la red entonces eso es lo que valora cada uno bien voy con dos preguntas más porque ya son las 22 y 20 muchas preguntas que están entrando a mí me encanta esta pero yo me voy a adelantar a la respuesta también más allá que tú ya la vayas a responder voy a dar también esta respuesta ¿cómo empezar a prestar servicios profesionales y cobrar tus honorarios con criptomonedas? ¿se puede? bueno yo desde ya digo que la Alianza Internacional de Empresarios Digitales es una opción y que nuestros clientes cobran todo en Bitcoin todos los lunes religiosamente reciben sus pagos y bueno si no que nuestros clientes lo digan ahora dame tu opinión también al respecto Santi no obvio obvio que se puede y es uno de los casos de uso que más que más valga la redundancia que más se usan hoy en día ¿sí? sobre todo para los pagos internacionales o uno exporta servicios de más yo puedo cobrar tranquilamente en cripto obvio que estando acá en Argentina puedo vender una fruta o en un kiosk un chocolate con esteroicoins o con Bitcoin el tema es ¿quién quiere deshacerse de esos Bitcoin o de esas esteroicoins acá en Argentina? te doy los pesos que no valen nada prefiero sacarme encima los pesos para los que son economistas o demás la famosa ley de Gresham ¿sí? si tienen curiosidad después que la que la googleen uno se deshace de la moneda mala por general ahora si yo quiero exportar un servicio por ejemplo tengo un amigo que es desarrollador ¿sí? es programador y él trabaja para una empresa de afuera como decía antes una transferencia internacional burocracia enorme ¿sí? y no solo que le cobran un montón de comisión para que un banco estadounidense le pague a un banco argentino sino que el gobierno argentino te pesifica esos dólares al dólar oficial ¿sí? el dólar oficial que es más o menos 100 pesos pero no es el valor real del dólar ¿sí? en cambio si uno cobra como mi amigo cobra en Estelbel Coin ¿sí? mi amigo cobra en Tether va a tener el valor real de su trabajo lo va a tener él y no le va a dejar al Estado que le robe el 40% de su salario ¿sí? pero sí obvio que todos los profesionales pueden cobrar en Bitcoin y esto se está adoptando cada vez más bien voy con la última pregunta de la noche pero quiero recordarle a toda la audiencia que la semana que viene están con nosotros otra vez no termina hoy esta me gusta ¿se puede comprar USDT con Trezors? ¿con la Trezors? no la Trezors es para guardarlos ¿sí? es una hardware wallet vos tenés que comprar a través de Binance de LocalBitcoin de B&B Exchange o demás y después mandarlos al Trezor pero directamente desde ahí no se puede comprar me gustaría invitar a Martín para el cierre de la noche ¿está allí Martín o te fuiste? estoy estoy muy atento acá anotando anotando todo muy muy buen clase aprendimos muchísimo espectacular espectacular bueno Martín no sé si tienes alguna pregunta de cierre ya final final o si no te invito a que hagas el cierre tradicional y que nos veamos la semana que viene con la continuación no preguntas me imagino que va a haber muchísimas sin embargo se puede descargar ahora la planillita del chat y esas preguntas que por ahí hizo la comunidad y no se llegó a responder sería bueno pasárselo a la empresa para que nos respondan y enviárselas por correo electrónico ¿qué te parece Ramón? me parece buenísimo yo lo que voy a hacer es que cuando esté la grabación lista bajo el chat y se los comparto Germán Santi ¿les parece? perfecto no hay ningún problema buenísimo no no contarle a la gente que bueno no solamente vamos a hacer esta masterclass que bueno ya son famosas ya son conocidas dentro de la comunidad en criptomonedas sino que también vamos a hacer una masterclass dentro de muy poco en educación financiera educación tributaria para las personas que desarrollan el network marketing es muy importante que sepan cómo estructurarse desde lo financiero desde lo contable vamos también a hacer masterclass sobre inversiones network marketing marketing digital tenemos que tener todas esas herramientas que nos hagan falta para ser verdaderos profesionales calificados o verdaderos empresarios digitales así que muy contento con este primer curso y bueno Ramón nos vemos el próximo martes a la misma hora así que las personas que se conectaron hoy estén atentos vamos a enviarle nuevamente la invitación por correo electrónico ojalá que puedan invitar a sus amigos conocidos para que conozcan un poco más acerca de bitcoin y de la tecnología blockchain muchísimas gracias por esta excelente capacitación yo estoy súper contento Ramón y quiero preguntarte algo dime pregúntame espero poder responderte porque después de tantas preguntas la última ¿dónde nos vemos Ramón? ¿dónde nos vamos a ver Martín? en la cima papá nos vemos el martes que viene un abrazo muchas gracias a todos por participar hasta luego vamos a ver Gracias.